Porque la paz es primero de los mismos rescatar las estrellas Vámonos todos a la alianza que la cambiará sin vacilación Y hará de esta nación una libre de violencia De sempre hay corrupción Somos la alianza patriótica hondureña Con patriotismo, lealtad y honestidad Cambiaremos a nuestra altura Con disciplina, honor y dignidad Somos la alianza patriótica hondureña Con patriotismo, lealtad y honestidad Cambiaremos a nuestra altura Con disciplina, honor y dignidad Todos somos hondureños Seamos parte del cambio General Romeo Vázquez Un líder probado Jesús enamorado diputado Casilla número 45 Romeo Vázquez presidente Con patriotismo, lealtad y honestidad